Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Las meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Hoy meditaremos en el Salmo 128, versículos del 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígale Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este Salmo continúa con el tema de ayer y abre la puerta a todos los que temen al Señor. Que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ninguno que anhela entrar y esté dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, tiene que temer ser rechazado. El lugar o la época en la que vivimos no tiene que ver con el asunto. Estamos tratando con la palabra de Dios, la cual es fiel hasta mil generaciones. Aún en circunstancias contrarias e impiadosas de esta generación, todavía podemos entrar. La bendición empezará en la casa donde la mujer haya su satisfacción y el plan para su vida. Como plantas nuevas, los hijos siguen el ejemplo de sus padres, para así continuar llevando el mismo fruto que el árbol del cual proceden. Por supuesto, el olivo es el que produce el aceite de la unción, por el que toda la familia es ungida. Si hay personas como Pablo y parejas que no tienen hijos naturales, serán recompensados con bendiciones espirituales. ¿Cómo se regocijó Pablo por sus hijos espirituales? Fueron su gozo y corona de gloria. Él esperaba y anhelaba presentarles a Cristo. Vio que los resultados de su obra eran interminables y los señaló como una parte del propósito de Dios. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.